Muy buenas tardes a todos ustedes, les saludo con un corazón muy lleno de gratitud por esa fidelidad, por ese acompañamiento, porque el sacerdote no es nada sin el pueblo para quien le sirve, para el cual fue escogido. Muy buenas tardes en este jueves sacerdotal, jueves de Biblia y ahora ya pude enlazarme también a nuestro canal de YouTube y también les saludo y les doy la bienvenida a todas aquellas personas que me han seguido desde ya varios años hacia atrás, prácticamente hace tres años. Entonces ahora estamos en dos plataformas, en la plataforma de Facebook los jueves y al terminar la transmisión lo enlazo a YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por su cariño, por su confianza y sobre todo por su oración. Bien, el jueves de Biblia. Hoy tenemos, vamos a estar leyendo las lecturas del sexto domingo de Pascua, sexto domingo de Pascua. Estas lecturas van a tener un problema, van a tener un problema. El problema o más que problema, la dificultad más bien, la dificultad es que algunas iglesias van a celebrar la fiesta de la ascensión del Señor, que es a los 40 días después de su resurrección, no en los 40 días, sino en el domingo siguiente. Me explico. Después de este sexto domingo, el jueves se celebra la ascensión del Señor, pero especialmente en muchas diócesis de Estados Unidos no se celebra ese día de la ascensión. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que pueda venir a misa y entonces como es un es una fiesta muy importante, se traslada al domingo, pero el domingo ya sería el séptimo domingo de Pascua. Entonces la se hace una adaptación de lecturas. Entonces yo voy a hacer hoy voy a hacer el sexto domingo tal cual como si fuéramos a celebrar el jueves la ascensión del Señor y el domingo el séptimo. Pero muchas iglesias no van a leer la primera lectura del sábado, del domingo, de este sexto domingo, la segunda y el evangelio del séptimo domingo, del séptimo domingo. Este entonces por ahí si no alcanza o a coincidir con las lecturas del próximo domingo, sepan que es por eso. Sin embargo, estamos en un tiempo de Pascua. Estamos en los discursos de Jesús en la última cena y este y hoy tenemos la segunda parte. Por eso me quedo aquí. Tenemos la segunda parte de del capítulo 15 que iniciamos la semana pasada. Vamos a iniciar después de esta pequeña introducción y espero que haya quedado por lo menos un poquito más claro porque si quedaron más revueltos, pues no es mi finalidad. Y vamos a utilizar nuestra oración colecta del sexto domingo de Pascua. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la idea de este domingo de la iglesia es que nos pide que los misterios, el misterio de la resurrección, en otras palabras, el hombre nuevo del cual surgimos a partir de la resurrección, se vea manifestado en las obras. Por ahí algunos filósofos han dicho que los cristianos en una crítica seguimos viviendo como si Jesús no hubiera resucitado. Esto nos tiene que hacer pensar generalmente una crítica es buena, una crítica es buena cuando se hace con respeto, cuando se hace para un crecimiento. ¿Por qué? Porque una crítica nos va a ayudar a mirar lo que nosotros no alcanzamos a mirar de nosotros mismos. Entonces es importante siempre atender qué nos dice el mundo, qué nos dicen y como dice el dicho mexicano, hay que tomarlo de quien viene, hay que tomarlo de quien viene. Yo creo que este principio de los algunos filósofos que el cristiano vive como si Jesús no hubiera resucitado puede tener alguna resonancia en especialmente algunas comunidades, en algunas comunidades, algunos a veces hasta algunos países en donde somos cristianos. Sin embargo, la vida que llevamos, nuestras opciones fundamentales de la vida parecen más que engendrar vida, parecen engendrar muerte. Entonces mucha atención que nuestros misterios que celebramos se vean reflejados en nuestras obras. Les recuerdo que este tiempo es una media hora que utilizamos y esta media hora, recuerden que la iglesia nos pide que cuando utilizamos media hora, 30 minutos estudiando la Biblia, escudrillando la Biblia, nos concede una indulgencia, una indulgencia. Entonces es importante pues saberla ofrecer, ofrecer esta indulgencia y se puede ofrecer esta indulgencia por nosotros mismos o las personas que amamos. Los que hemos hecho la consagración a María, le decimos esta indulgencia, la ponemos en tus benditas manos y tú aplícala a quien más crea, te creas conveniente. Los que nos hemos consagrado a María, ya nada nos pertenece, todo lo ponemos en las manos de nuestra madre y ella como toda una reina, ella con su sabiduría sabrá distribuir esas gracias que hemos recibido de nuestro padre de misericordia. Bien, pues las lecturas del día de hoy quisiera compartirles, yo creo que solamente vamos a leer dos y la primera es del evangelio, del evangelio del capítulo 15 y la semana pasada leímos del 1 al 8 sobre la yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Y hoy continuamos en el versículo 9 del 9 al 17. Vamos a hacer la lectura, pero me gustaría mucho, 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 mucho meditar un poquito más la segunda lectura y después hacer como un reflejo o una resonancia desde la lectura, la segunda lectura al evangelio de San Juan, que según nuestra tradición es el mismo autor. En el capítulo 15 de San Juan, en mi Biblia está en la página 1905, versículo 9, dice Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Ahora, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Esta es la lectura del Evangelio, en donde introduce, nuevamente reintroduce Jesús el tema del amarse los unos a los otros. Este es mi mandamiento, versículo 12. Amense los unos a los otros. Recordemos que desde el capítulo 13 de San Juan, Él está sentado en la mesa, en la última cena. San Juan no nos narra esa experiencia de partir el pan y el compartir el cáliz, que sabemos que es su cuerpo y su sangre, la primera eucaristía. No nos los narra específicamente, sin embargo, nos narra ese pasaje tan peculiar y tan único que es el lavatorio de los pies. Y desde el capítulo 13, ahí entendemos que se da en este contexto. Y precisamente es en este contexto, en la última cena, en las últimas, algunos han dicho, las últimas 18 horas, las últimas 18 horas de su vida, los discursos que dice en el capítulo 13, me gusta mucho recordarles, inicia en el versículo 1 diciendo, Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así comienza, así comienza a narrarnos San Juan esa experiencia de la última cena, Esa experiencia de entrega en donde miramos que el jueves la eucaristía de una manera es ritual la cruz. Ya está entregándose, está derramando su sangre en un acto totalmente de amor y después lo vamos a ver ya de una manera operando y de una manera cruenta. Esta es ya con sangre, esta no tiene la sangre física, pero ya aparece ahí la sangre que comparte. Entonces se lee como un solo misterio, un solo evento, el evento de esa entrega en la Eucaristía y esa entrega en la cruz, como un solo evento y habla de ese amor, de ese amor y los amó hasta el extremo. Y después en el versículo 34 y 35 dice, Y va a decir en el versículo 35 que es una de mis citas favoritas, En esto reconocerán ustedes que son mis discípulos, mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Y por eso hoy ya en el versículo 13 va a decir esto, ¿verdad? No va a decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado y nos describe un poquito qué significa ese amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y con este, que los dejo allí como en suspenso, con estos preámbulos, vamos a leer nuestra segunda lectura. Nuestra segunda lectura está tomada del evangelista también de San Juan, pero en su primera carta. Entonces vamos a ir casi hasta atrás de nuestra Biblia, capítulo 4, y son bien poquitos versículos, son 4, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, primera de San Juan, capítulo 4, de los versículos del 7 al 11, con este contexto. Mientras van con sus Biblias, quisiera hacer un pequeño comentario, ¿verdad? También es muy curioso que vuelva a retomar el tema de amar, ámense los unos a los otros, en el capítulo 15, porque habla de la vid verdadera. Y cuando, aunque la semana pasada, y no nunca nos va a dar tiempo de reflexionar todo, aunque la semana pasada no hacíamos énfasis a eso, hablábamos un poquito más del permanecer y de ese permanecer, hablábamos un poquito más del tema de la conciencia, de la segunda lectura. Hablábamos, no alcanzamos a mirar, sin embargo, la iglesia lee este pasaje desde mirando el fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? Las uvas. Y ya desde las uvas, las uvas tienen que machacarse, tienen que triturarse para poder dar ese jugo que se va a convertir en el vino y el vino en el símbolo de su sangre. ¿Sí? Y desde ahí ya, ya ahí se puede insertar de alguna manera, el tema del amor, pero de un amor, dice, que se entrega, que se da. Voy a usar una palabra, un amor sacrificial. Traje hoy, no voy a leerlo, sin embargo, hay este documento tan chiquitito, tan sencillito, que tiene, 50 paginitas, 50 paginitas, y se llama Dios es amor, Deus caritas est, y este lo escribió el Papa Benedicto XVI. Este, esta es su primer carta encíclica que el Papa nos regaló. Me acuerdo que cuando salió, sí, este, inmediatamente quise adquirirlo y me lo leí de una sentada, porque es un documento, si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, le recomiendo que se siente a leerlo, porque es un documento clave y muy sencillo. Me encantó y fue, y fue hecho, fue dado el 25 de diciembre del 2005, el 25 de diciembre del 2005 fue cuando fue escrito y se nos dio unos meses después. Pero este documento es muy, 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 muy importante. Otro documento, y lo tengo en lo que voy a platicar, otro documento muy importante es mi clásico, este librito me encanta. La pregunta es, ¿por qué tengo miedo de amar? ¿Por qué tengo miedo de amar? Y es de un, este, un sacerdote, John Powell, un jesuita, ¿por qué tengo miedo de amar? También escribe otro libro increíble que en ese medio me ayudó mucho, ¿por qué tengo miedo de decir quién soy? Y el tema, el tema es el miedo, el miedo. Y entonces en ese contexto quisiera entrar, pero no antes sí, puedo leer junto con todos ustedes esta segunda lectura. Y dice, queridos míos, versículo 7, amémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, Porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. ¿Sí? Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Hermanos, 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 estos versículos, aunque no son exactamente el tema del Papa que tomó los primeros versículos, porque el Papa tomó el versículo 16, y el versículo 16 dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Aunque lo tomo un poquito más adelante, lo repite, y ese es el versículo 16 del tema de esta encíclica. Sin embargo, el Papa dice en su introducción, que ha escrito este, dice, Dice, mi deseo, ¿sí? Mi deseo, el propósito de la encíclica no es ofrecer un tratado exclusivo acerca del amor. Mi deseo es insistir sobre algunos elementos fundamentales para suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino, ¿sí? Un renovado dinamismo del compromiso en la respuesta humana al amor divino. En esa frase está el Papa sintetizando qué significa para él el amor. El amor es una respuesta humana a un amor divino, ¿sí? Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero. Eso es lo que dice ahí en el versículo 10. Y esto, este amor, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero. Entonces el amor, el amar, nuestra condición es, en primer lugar, mirar ese amor, experimentar ese amor para poder nosotros amar. Me gustaría utilizar estos, y el tema del día de hoy sería el amor, hermanos y hermanas, el amor, ¿sí? Cuando yo creo que en la vida, y voy a decirlo con, pues, con, pues, con dolor, pero se ama en la vida o por enfermedad, y ahorita me explico, o en la libertad. Y también hablo de enfermedad como el miedo. O estoy amando en el miedo, en la enfermedad, o estoy amando en la libertad. Y obviamente en la libertad es esto que la primera lectura, la segunda lectura, la primera carta de San Juan nos está insinuando. El Papa, y precisamente hace un recorrido, por eso quiero ir a él, hace un recorrido a las palabras del amor que existen. Y nos hace notar, pues, que en el griego en el que fue escrito la Biblia hay tres palabras para describir amor. Y la primera, como ustedes saben, es el eros, que es una, es un dinamismo, un impulso, principalmente, ¿sí? El eros, que es principalmente una atracción, una atracción hacia otra persona, hacia otra persona, para poder entregarme y poder vislumbrar un proyecto de vida. De hecho, va a decir el Papa en ese lenguaje, dice, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen a primera vista todos los tipos de amor. Dice el Papa que el amor, que aparentemente es más fuerte y palidece todo tipo de amor, palidece todo tipo de amor, es el amor entre un hombre y una mujer, porque se envuelve cuerpo, se envuelve cuerpo y alma. Todos los amores palidecen desde allí. Y ese es el eros. Pero también en el griego aparece una palabra que es el filios. Y también en la Biblia utiliza el filios, que es más, es como un amor más de hermanos. Es un amor más de hermanos. Pero lo curioso es que este amor de filios aparece más entre los discípulos. Pero, y de hecho, cuando, si leemos el griego, y aquí también en el español, ayuda mucho cuando le dice, cuando le pregunta a Pedro en la resurrección, ya en el último capítulo, le pregunta, capítulo 21, y el versículo 15, y le dice, Simón, hijo de Juan, me amas más que a estos, y utiliza la palabra agape, y esa es la tercera palabra del griego. Entonces tenemos eros, filio, el amor filial, el eros, el filial, y el agape. Y cuando Jesús, el bíblico es ese nuevo tipo de amor cristiano, el agape, el agape. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, atención, le dice, Simón, hijo de Juan, me amas más que a estos, y le dice, me agape, me agape, me amas con este amor, agape. Ahorita voy hacia allá. Y él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Pedro no le responde, sí, señor, sí sabes que te amo. Y esta, en inglés eso no se puede mirar. En inglés le dice, do you love me more than this? Y le dice, you know that I love you. Y se utiliza la misma palabra en inglés, pero esto en español es un poquito más rico, aunque no es tan rico como el griego, pero le dice, me amas, Pedro? Y Pedro le responde, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y para nuestra cultura, ahí en español, hay a pocas personas que les podemos decir que las amamos, ¿sí? Suena un poquito raro decirle a un amigo, te amo, ¿sí? Le decimos, te quiero, ¿sí? Pero a una esposa, a un hijo, le decimos, te amo, ¿sí? Te amo. Y ahí entendemos un poquitito qué significa esa palabra. Entonces, el Papa nos dice en este contexto que, y de hecho hace eco a este filósofo que se llama Platón, ¿sí? Un Platón, Platón, este filósofo griego, porque Platón dice que Dios no puede amar al mundo. Primero, Dios no puede amar al mundo, por la simple y sencilla razón, da dos razones. En primer lugar, porque no le hace falta nada. Y segundo, porque no desea nada. Y por eso, Dios no puede amar al ser humano. Eso decía Platón. Y cuando el cristianismo se levanta y dice, Dios es amor, es un mensaje diferente. ¿Y cuál es el razonamiento de Platón? Platón dice, ¿por qué? Y dice que no puede Dios amar, y menos que Dios es amor, porque está hablando de esas dos experiencias que él conoce, del Eros y del Filios. ¿Qué significa esto? Que cuando amamos, es porque recibimos un beneficio. Cuando yo amo a papá y a mamá, ¿por qué? ¿Por qué surge este amor, especialmente ahora que vamos a celebrar a las madres? Porque ella me dio la vida. Porque ella me llevó en su seno por nueve meses. Por lo que ella hizo por mí. Entonces, el amor se convierte como un tipo de respuesta hacia allá. En el amor, el filial, el Eros, perdón, en el amor del Eros, ¿qué es lo que me hace? Yo siempre les digo a los jóvenes, a ver, cuando usted se sienta enamorado, ¿ama a la persona o ama lo que siente cuando está con la persona? Lo bonito sería que fueran las dos cosas. Pero muchos de nosotros, ¿y por qué digo esto? Porque cuando dejamos de sentir bonito con la otra persona, decimos, se acabó el amor. No, es que usted nunca se enamoró de la persona. Usted sentía bonito cuando estaba con la persona y eso le gustaba. Pero, como el amor tiene cambios, tiene etapas diferentes, entonces siento que ya no te quiero, siento que nuestro amor ya acabó. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de lo que yo sentía cuando, lo que tú me hacías sentir o lo que yo sentía cuando estaba contigo. Y entonces eso va a ser un principio de decir, ya no tenía yo amor, pero no es amor. ¿Qué significa entonces el amor? Estoy llegando a todo esto, precisamente, hermanos y hermanas, para poder distinguirlo de lo que Jesús está diciendo. Y es que es un amor sacrificial. En esas palabras tan sencillas, lo puedo decir. ¿Por qué? Porque habla, ya denota un poquito la cruz. Cuando, en el capítulo 15 de San Juan, y dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en el contexto de la vid verdadera, de la uva que va a ser exprimida, habla de este agape que no tiene ningún beneficio. ¿Sí? Que ama a la persona por el simple hecho de darse, de entregarse. Como Dios, como Dios que en la mente de Platón no podía entender ese amor. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba nada. ¿Qué necesitaba Dios? Nada. Está completo en sí mismo. ¿Sí? No necesitaba nada. Ni además tenía un deseo más. No podía, este, no. ¿Por qué? Porque ya es Dios. Porque estaba completo en sí mismo. Y entonces, para Platón se le hace imposible que Dios pudiera amar al ser humano. Porque las experiencias de amor, como es del amigo, como es del amor erótico, como es que no son malos, que son etapas de amor, se tiene ese beneficio, como ese intercambio. Y muchas veces este tipo de amor, cuando entendemos que eso es todo lo que es la experiencia del amor, eso nos lleva a debilitarlo. Y entonces, en la Biblia se nos dice, atención, cuidado, ese tipo de amor, sí, pero solamente tiene que estar enganchado a este amor de agape, en el cual yo entrego, en el cual, en la libertad, ahora sí me explico, en mi libertad, sin necesitarte y sin necesitar nada, yo me entrego, yo me doy, atención, voy a seguir deteniendo un poquito más. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué digo que se ama o en la libertad o en la enfermedad? Porque cuando se necesita, parece ser que se ama. Cuando se necesita, parece ser que se ama. Voy a poner el ejemplo de una pareja que se encontró. El hombre vive solo, no por opción, sino ni porque sea su manera de convivir, de encontrarse en la vida, sino porque tiene una poca autoestima, su imagen está muy devaluada, sí. Ha crecido así, no sabiéndose suficiente, no sabiéndose, mirándose sus limitaciones y sintiendo que no vale suficientemente la pena para que otra persona le pueda amar. Y ahí se, y entonces se encierra, vive en su soledad, porque tiene miedo, tiene miedo de expresarse y de repente se encuentra con otra persona, con una mujer, que esta mujer, vamos a decir que, que, que ha sentido mucho rechazo, que ha sentido mucho rechazo y de repente se encuentran las miradas y se gustan y se mandan signos de decir, y creo que le llamó la atención, creo que le llamé la atención y la persona se siente reconocida, dice que se enamoran, dice que se enamoran, dice que se enamoran y cuando crecen, entonces hasta que la persona le empieza a dar al hombre, le dice que está hermoso, que se enamoró, que es su hombre de su vida Y le está llenando, le está llenando esos vacíos que tenía ese hombre y el hombre la mira a ella, ¿verdad? Y se siente y le gusta cómo lo ama ella y entonces le pone toda la atención y entonces se cree, estamos enamorados, hemos encontrado el amor de la vida. Y de repente eso ya la mujer cobra su autoestima, el hombre también y de repente se encuentran y se encuentran ya sanos porque el amor les va sanando y están listos para la segunda aventura, ¿sí? Porque ya, ya sanó y entonces ese amor pudo o ese amor, hermanos, quisiera decirlo, ese amor quedó limitado, quedó caduco, quedó a la mitad de su expresión, a la mitad de su expresión y entonces ya no pudo crecer, ya no puede dar frutos y frutos en abundancia. Y entonces el amor de Jesús dice, dice, cuando al inicio, en la segunda lectura dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, lo que está diciendo es, amémonos los otros como Jesús nos amó, en ese amor sacrificial, en ese amor que se entrega, es decir, sufrir a favor del otro para que el otro se salve, en el cual yo no recibo ningún beneficio. Eso de alguna manera los papás lo empiezan a experimentar con sus hijos. ¿Qué beneficio? Muchas veces, aunque sí recibimos beneficios, pero muchas veces no recibimos beneficios en amar a nuestros hijos. A veces el único beneficio es que digan que yo soy un papá bueno, que soy buena onda. A veces es el único beneficio o que yo no soy tan amargado, ¿sí? Pero muchas veces, sobre todo ese por eso el dicho este muy en español que dice que solamente se conoce al verdadero amigo o en la enfermedad o en la cárcel y es muy cierto. Porque ahí, ¿qué te da la persona? ¿Qué te da de regreso? Nada. No te da nadie que está privado de su libertad y no te da nada a alguien que está enfermo. Al contrario, te quita. Y esta es la clave. Y esta es una palabra que me gustaría que yo creo que sí la conocen. Es como se llama una paradoja. Una paradoja es como una contradicción. Es una contradicción. Por ejemplo, decir como quiero un cuadrado, quiero un círculo cuadrado. Es contradictorio. Como los católicos somos expertos en estas paradojas. Como decimos, María es madre, pero es virgen. Dios es uno, pero son tres. Esas contradicciones. Entonces, el amor tiene esa contradicción. El amor dice, el amor entre más das, más recibes. Y esta es, y con esto termino, y esta es la teoría de este libro que me encanta. La teoría de este libro dice que el ser humano tiene miedo de amar, ¿sí? Y tiene miedo de amar porque puede experimentar rechazo, ¿sí? Puede experimentar que nos rechacen a nosotros. El miedo de que los demás rechacen nuestro don de amor y que en el último análisis nos rechacen a nosotros es el miedo que nos impide amar. Cuando yo voy a amar y me van a rechazar. Muchas veces yo lo he visto, yo lo he visto y ese es un tema que de repente trabajo con los jóvenes. Y voy a poner un ejemplo, pero si... Hoy ya tiene mucho que no voy a bailes y que obviamente ya no ando conquistando nada, pero cuando conquistábamos los jóvenes salíamos a los bailes y conocíamos, veíamos a las chicas y de repente veíamos cuatro chicas y decíamos, somos cuatro, vamos, nos, vamos a lanzarnos. Ahí están cuatro y nosotros damos cuatro y vamos a bailar. Y siempre hay uno como que dice, esta me gusta. Y nos acercábamos los hombres con las chicas, nos acercábamos. Y siempre, porque pues esa es nuestra cultura, que el hombre tiene que acercarse en mis tiempos. Hoy ya todo mundo se avienta, ¿verdad? Pero había la experiencia de que había una entre esas chicas cuatro, una se sentía la más feita, se sentía la menos agraciada. Disculpen estas palabras, pero es cierto. Y entonces cuando llegábamos los cuatro, siempre había una que no necesariamente era la más feita, pero era la que se sentía más fea y la que se sentía que nadie la iba a pelar y que la iban a pelar al final. Y en lugar de mirarnos, ¿saben qué hacía? Se agachaba. Se agachaba. Y cuando uno miraba que la persona se agachaba, uno recibió el mensaje. Uno no entendía que esa persona tenía mala autoestima. Y uno entendía que no me va a aceptar. Y entonces, aunque a mí me había gustado y yo iba por ella, yo me cambiaba y le daba la vuelta a la otra a la que se me había quedado mirando. Y ciertamente, la que había pensado, a mí no me van a escoger, realmente la escogían al final. ¿Pero por qué? No porque a uno no le gustara, sino porque la persona había dado el signo de se había agachado. Y eso les digo a los jóvenes, ¿sí? Eso, cuando platico con ellos en la experiencia del amor, les digo, allí, allí en esa experiencia, cuando vamos hacia allá, nos da miedo que nos rechacen, que nos lastimen. Y cuando vivimos en ese miedo y en esa experiencia, entonces es cuando no crecemos en el amor. Atención. Y con esto ya quiero terminar, pero un minutito más también. Y quiero decir que cuando, que uno tiene que lanzarse a la experiencia del amor, pero en la experiencia del amor cristiano. Una experiencia del amor cristiano, lo cual habla de la castidad. Lo cual habla de la pureza. No estoy hablando, aviéntese y acuéstese con quien quiera y usted tenga novias y acuéstese y haga lo que quiera mientras puede. Y después ya se casa y se pone tranquilo. No. Este no es mi concepto. Yo digo, usted aviéntese, enamórese, entréguese, pero no en la manera como lo habla el mundo. Entréguese con todo su corazón, sepa darse, confía en la persona, en la castidad, en la pureza, en el respeto y entréguese todo. Y entréguese todo, entréguese todos sus sentimientos, todos sus pensamientos. Y si eso no funciona, si el otro no quiere crecer, entonces me retiro. Sí, me retiro. Y esa va a ser una experiencia genial de noviazgo. Que la experiencia del noviazgo es para eso. Que la experiencia del noviazgo es para eso. Para desarrollar mi experiencia del amar, de entregarme, para saber que el otro aprenderá a respetarle y después poder vivir la experiencia de un matrimonio. Porque muchas veces llegamos al matrimonio, hemos entregado todo, disculpen la expresión, hemos entregado todo. Todo se entregó. Ahí ya no fue, ya no fue prevete, ya fue llenete, ya se llenó la prueba. Ya no le dieron la prueba del amor, sino ya se llenó. Y entonces viene esta experiencia. Viene la experiencia de no ser capaz de sacrificar mi vida por el otro, por la otra, no ser capaz. Y aquí dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y en esta experiencia humana debemos de lanzarnos y esa es una manera de poder conocer el amor de Dios. Por eso dice San Juan en sus mismas cartas va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a quien no ves y no puedes amar al que ves, que es tu prójimo? ¿Cómo puede ser eso posible? Y la medida de nuestro amor al que no vemos es por el que estamos mirando. Es por el que estamos mirando, porque eso sí es real. Porque allí están los retos. Porque se aprende a amar cuando ya no se tiene, cuando ya no se te da nada. Entonces cuando llega un matrimonio y usted dice, ya no siento nada, parece ser que esto ya se acabó. ¡Atención! Es exacto. Su amor apenas va a empezar. Su amor apenas está a punto de ser purificado. Su amor apenas va a encender. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo nada. Y entonces será el tiempo en que usted se entregue, se sacrifique, así como Jesús se entregó por nosotros. Por eso, aunque el amor de Platón es muy lógico, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Este tema, obviamente, lo voy a aplicar al Día de las Madres, al Día de las Madres, que la madre tiene que representar y vivir, y por supuesto que lo hace, porque es la mujer precisamente la que más se sacrifica en el amor, el 90%. También hay mujeres que no se quieren sacrificar, pero bueno, no se puede abarcar todo. Este, pero, y por eso el amor de la Madre es muy valioso, porque es, para mí, es, y lo veo en María Santísima, es el amor más cercano al amor de Dios. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar conmigo. Saludos a todos. Por allá, Doña Mari, por ahí creo que vi a mi primo, a Lore, a Carlita, a Vicky y a otros que no voy a poder alcanzar a ver, porque ya se estará transmitiendo en YouTube. Pero a todos ustedes, feliz noche, feliz Día de las Madres, y ojalá que nos encontremos en la Eucaristía. Hasta pronto.